Si, aquí le presento a mi amigo Simon, les va a cantar una canción, Echo Song, va a cantar una canción, escuchémosla Un pasapaz, con la ciudad que pienso, ya no puedo fallar, y malgastar el amor, una y no dos, y el alma fuera de control Porque mi vida es así, como una rara maldición, yo no me nací Y ahora estoy aquí, tu amigo volverá bien, no puedo seguir, la historia interminable No, 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 no Deja elilarse, hay corazón para los dos Es necesario ser feliz, no creas tú o no, yo te pongo a pedir. Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable, no puedo seguir, estoy interminable. Es necesario ser feliz, no creas tú o no, yo te pongo a pedir. Es necesario ser feliz, no creas tú o no, yo te pongo a pedir. Es necesario ser feliz, no creas tú o no, yo te pongo a pedir. Ni un día más, ni un día más sin ti, ni un día más sin ti. Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable, no puedo seguir, estoy interminable. Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable, no puedo seguir. Estoy terminado Estoy amado Me encanta tu amor Solo un solo amor Estoy terminado tu amor Estoy terminado tu amor Estoy terminado tu amor Understandable Gracias.